Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud, y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact. ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡V ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Rulite! ¡Rulite! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y dadle al like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos, adiós.